Bueno, pues ya he visto el final de Acolyte y lo quiero comentar con todos vosotros, también quiero saber a ver qué os ha parecido, sobre todo si no lo habéis visto, pues se vienen spoilers, lo podéis guardar en favoritos, lo veis más adelante, a ver si compartimos opinión, si queréis aportar algo, etc. Mi resumen general de la serie es que me ha dejado un poco frío, o sea, empecé muy emocionado, las cosas como son, vi cosas muy chulas, luego hay cosas que me costó entender, las cosas como son, o sea, hay cosas que no acabé yo de cuadrar, tenía que ver otra vez el capítulo para ver qué pasaba, como el final con Osha y May, que no acababa de entender por qué se separaban y tal, al final sí, cuando lo volví a ver otra vez dije, ah, vale, las cosas. Pero sí que es cierto que quiero ver más, porque me ha gustado mucho la escena de acción, pero sobre todo lo que he descubierto en esta serie de personajes guapísimos, que me han encantado, o sea, me han gustado mucho, la historia sí que era bastante predecible, al principio prometía mucho con el tema del asesino y tal, como iba matando a Jedi, eso increíble, pero bueno, sobre el final. Ya te lo han preparado todo en el capítulo anterior y parte de este para que este señor cae un capullo y cuando muera que no te disgustes. Y es que la verdad que aquí se ha demostrado que los malos no eran tan malos y los buenos no eran tan buenos. Su pelea con Kimir es la leche, de verdad, la leche. Y ya guay que en el capítulo anterior pudiéramos ver pelear a Alwuki y a Karnaka. Me gustó bastante la parte en la que Osha se nos va al lado oscuro, cambia el color del sable y mata con la fuerza, mata a Sol. Que fijaros que es una de las cosas que me ha gustado de la serie y me gustaría ver de la segunda temporada, que aquí cualquiera puede palmar. Porque yo no me esperaba para nada la muerte de aquellos dos padawans en el episodio 5. Y esto es una cosa que queráis o no, le da emoción a una serie. Y es que claro, esta fue la parte que no entendía al final con las dos hermanas. O sea, por qué se tenían que separar, por qué no se podían ir con él, por qué él solo puede tener un aprendiz, por qué la otra había roto el pacto y demás. Porque al final lo que quería Mei era venganza. Y una vez ya se había vengado, pues ya estaba. Pero Osha descubre el lado oscuro y se adentra en él totalmente. Por eso se va como aprendiz y a Mei le dan la vida que no tuvo. Que me parece bien. Bueno, y que se va como aprendiz, pasaba la vida a Mei. Descubrimos además, que le extraño, que Kimir justamente ha sido discípulo de Benestra. Y eso quiere decir que si tenemos suerte y hay segunda temporada, vamos a ver la historia de estos dos. Ganas tengo. Como os he dicho, hemos descubierto grandes personajes en esta serie. Y me quedo con Kimir y con Carrie Ann Moss como Jedi. Que menos mal que hicieron aquel flashback donde se veía más de ella. Porque moló muchísimo en el primer episodio. Qué gran Jedi fue. Destacar el papel que ha realizado este señor con el personaje de Sol. Su evolución. Digamos, cómo lucha internamente. Cómo muestra lo que son los Jedi y en qué se están convirtiendo. Y lo que puede ser. Qué es lo que decía. Acordaros. Yoda, en la que acabó siendo como la primera trilogía de lo que había ocurrido. Que los Jedi se habían vuelto confiados y demás. Y bueno, me encanta la escena final donde aparece. Porque sinceramente a esas alturas y en esta parte, Yoda tenía que estar por ahí. Y me pregunté a toda la serie que dónde narices estaba. Así que seguramente lo veremos en la segunda temporada si la hay. En definitiva, ya os digo. A veces tenía un ritmo lento. Y había cosas predecibles. Y bajaba un poco el ritmo. Pero los personajes han compensado eso. Y han aportado más al universo de Star Wars. Así que, pues yo quiero más.